Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de The Beauty Addicts, mi nombre es y hoy por si no me conocían ya les digo un nuevo vídeo. Como ya viene el título de acá abajito, hoy os traigo un producto terminado del mes de octubre, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, pues lo primero que tengo es esto de aquí de Garnier, tengo varias cositas hoy. Esta aquí es de la gama de Fructis, es el Hair Food Banana, el shampoo. Y pues tengo este y además tengo la mascarilla, pero la mascarilla del pelo aún no la he acabado, así que he acabado este y he vuelto a comprar otro de esta gama, del mismo. Porque pues me encanta, sinceramente siento que me denutre mucho el pelo, me lo deja muy sedoso, muy suave. Así que a mí eso me encanta, ya que yo tengo el pelo muy reseco al tenerlo un poquito rizado, así rizado muy feo como un caniche. O sea, no sé, los caniches son muy bonitos. Mi voz está un poco rara, no sé por qué, estoy un poco mala. Pero de verdad mi pelo es un poco un desastre. Así que este shampoo de aquí... Me va muy bien, además es vegano, es reciclable, el envase es reciclable. No contiene siliconas y además es cruelty free, así que perfecto. Y es específicamente para pelos secos. Contiene 350 miligramos y su precio yo lo encuentro entre unos 3 y 4 euros aproximadamente, depende en la tienda donde yo lo compré. A veces lo compro en Carrefour, otras veces en Normal, una tienda de varios productos de cosmética, comida... Tiene muchas cosas en esa tienda que ha abierto hace poco mi ciudad. Y está un poquito más barato, así que depende de donde lo compré, sale más barato o un poquito más caro. Pero bueno, la verdad es que os lo recomiendo mucho si tenéis el pelo seco. Este de aquí es bastante bueno, siento que me deja el pelo muy suave. Y a la hora de tenerlo en localizar es más fácil de alizar, ya que no está tan reseco. Y pues es cruelty free, así que es súper bien. Ahora de Garnier también tengo este de aquí, el de la Gama Skin Active. Es la solución micelar todo en uno. Y es para pieles sensibles. Yo tengo la piel últimamente un poquito más sensible que antes. Siento que me salen bastantes rojeces en la cara. No sé por qué. Sobre todo a la hora de lavármela. Nada me crea reacción alérgica. Ya que a veces me puede ir bien o a veces me pueden salir algunas manchitas. Sobre todo en la parte del cuello o por esta parte de aquí. Algunas manchitas rojas. Pero luego a lo mejor al día siguiente no me pasa. O a la media hora esas marquitas ya ni se notan. Sinceramente no sé por qué me está pasando esto. No lo sé. Puede a lo mejor también ser el cambio de tiempo ahora que pasamos a otoño. Sinceramente no lo sé. Pero bueno, este desmaquilante de aquí va muy bien. Limpia, desmaquilla y calma. Es para rostro, ojos y labios. No contiene perfumes, lo cual está muy bien. Y bueno, yo he gastado dos de estos durante el mes de septiembre-octubre. He gastado el de 400 mililitros. O sea, gasté este primero, el de 700 mililitros. Este es el grande. El grande de 700 mililitros. Cuesta 5 euros aproximadamente. Y luego puse el de 400 mililitros y lo rellené en este potecito de aquí. Y lo rellene. Pues eso fue un relleno. Además lo tengo aquí. Y lo rellené así poquito a poquito. Y pues este de aquí, el de 400 mililitros, cuesta unos 3 euros también aproximadamente, más o menos. ¿Qué pienso de estos desmaquillantes? Pues me van bien. Son buenos desmaquillantes. Siento que van muy bien, que hacen muy bien su trabajo. Pero a la vez siento que prefiero otros, aunque sean un poquito más caros. Estos de aquí son cuando, por ejemplo, se me ha acabado de golpe el desmaquillante. No tengo nada más. Y pues, por ejemplo, le digo a mi madre si iba a ir a comprar en ese momento. Por favor, cómprame este de aquí. Porque es el que se encuentra más o menos en todas las superficies donde nosotros vamos a comprar. Es el que más se encuentra, el de Garnier. Así que siempre me compra este para salir del apuro. Y luego ya cuando se me acaba y ya lo tengo más contado, cuando ya queda un poquito así. Le digo a mi madre, cómprame el de... El que me gusta mucho ahora mismo es el de SBR. No sé, es SBR. Tengo luego un producto de esta marca para luego más adelante. Y pues, este me gusta mucho. Me deja la cara muy suave. Desmaquilla súper bien. Y tengo que usar poquito producto. Además que siento que no me salen tantas manchas de rojeces. Con este me salían un poquito más de manchas de rojeces. Aunque luego enseguida se me iban. Pero siento que con el de la marca SBR no me salen tantas. O incluso no me salen. Así que siento que prefiero ese a este. Pero este lo uso mucho cuando no tengo nada que comprar en ese momento. Este siempre sé que me va a funcionar. Que es muy buen producto. Además es cruelty free. Ya que Garnier ahora es cruelty free. Lo cual perfecto. Porque a mí Garnier es una marca que me gusta mucho. Así que cuando no tengo nada a lo que pueda ocurrir. Pues voy a este producto de aquí. Ya que sé que me va a funcionar. Y que es barato. Además es muy barato. Y que hace muy bien su trabajo. Y me va a salir. Voy a salir del apuro con este producto de aquí. Así que también os lo recomiendo mucho. Además mucha gente conoce este producto de la marca Garnier. Ya que es muy bueno. Y pues a mí sinceramente me encanta. Cuando eso. Cuando no tengo el otro. Siempre voy a por ese. Luego tenemos de Sephora Collection. Este pintalabios de aquí. De la marca Sephora Collection. Es el Cream Lip Stain. En el tono 01 Always Red. Me parece. Su precio es de 11,99€. Está hecho en Italia. Contiene 5ml. Y no es cruelty free. Así que al no ser cruelty free. Se me ha acabado. Y este lo voy a tirar. Además se me ha acabado. Es un color muy bonito. O sea queda un poquito. Pero ya es muy. No queda uniforme ni nada. Es un color muy bonito. Pero bueno. Yo lo puedo conseguir. Este color. En cualquier otra marca. Incluso en Kiko. Revolution. Cosas así. Marcas así. Baratitas también. A muy buen precio. Y que además son cruelty free. Que no hacen daño al animal. A la hora de estar en el producto. Así que pues. De Sephora Collection. Ya no compro nada más. Es más. Lo que estoy notando. Es que últimamente. Las cosas que tengo en mi colección. Que no son cruelty free. Dije que las iba a ir gastando. Por mi propia cuenta. Pero es que. No sé. No consigo hacerlo. Me da. No sé. Voy siempre más. A por las cosas. Que sí que sé. Que son cruelty free. Como. Makeup Revolution. BH Cosmetics. Kiko Milano. Cosas así. Tarte. No sé. Siento que ya no voy tanto. Por ejemplo. A paletas de Sephora Collection. Que son muy buenas. Son de muy buena calidad. Pero voy más. A por otras paletas. Que sí que sé. Que son cruelty free. Así que bueno. Pues. No sé. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque siento mal. Por esos animalitos pobrecitos. Así que bueno. Este de aquí se me agastó. Tengo otros que se me pusieron también un poco malos. De los mismos. De la misma marca. Al no usarlos. Así que bueno. Pues no me voy a poner un producto que está malo. Porque luego me puede sentar mal a mí. Así que bueno. Si vosotros. No sentís la necesidad de comprar cosas cruelty free. Pues. Este labial de aquí va muy bien. Es de. Pues de Sephora Collection. Y. Yo. Me gusta. El color. Pero. Pero. Siento que estos de aquí. Los Cream Lipstain. Matte. Porque son mates. Con acabado mate. Me deja el labio muy reseco. Y volvemos a mi problema de labios. Yo tengo los labios súper resecos. Muy resecos. Le eche lo que le eche. Siempre van a ser resecos. Es más. Eh. Tenía un gloss encima. Se me ha ido el gloss. Ya que antes de grabar he hecho otras cosas. Eh. Se me ha ido el gloss por completo ya. Pues porque estaba hablando. Etcétera. Y. Eh. Tengo los labios como si no me hubiera echado nada en todo el día. O sea. Tengo los labios. Muy resecos. Es. Horroroso. Así que. Pues. Eh. Algo. Un labial así líquido. Que encima seca en mate. Y pues. Me reseca muchísimo más los labios. Así que. O voy con los labios resecos. O me pongo un gloss por encima. Y voy manchando todo. De rojo. Y bueno. Pues. Eh. Sinceramente le ponía un gloss por encima. Ya que no me gusta. Mmm. Notarme los labios resecos. Ni que nadie me vea los labios súper resecos. Con todos los pellijitos. Así que le ponía un gloss. Quedaba muy bonito. Porque el tono es súper súper bonito. Pero bueno. Ya se me ha acabado. Así que tampoco voy a volverlo a comprar. Al no ser cruelty free. Y pues. Eh. Está muy bien. Pero eso. Me resecaba un montón los labios. Así que. Usaba otros pintalabios de color rojo. Que son más humectantes. Es más. Hay uno de Sephora que lo uso bastante también. Ese sí que lo uso. Porque es. Yo lo tengo. Dos o tres rojos. No tengo muchos labios rojos. Ya que no es. Solo usar más nudes. Pero cuando me apetece usar un rojo. Voy más a ese otro. Que es. En Bullet. Es. En Barra. Es en Barra. Y es. Bastante humectante. Tiene un acabado mate. Pero a la vez. No reseca. Tanto los labios. Ya que. Los. Labiales en Barra. A pesar de que digan que son mates. Siempre tienen que tener. Un poquito de brillo. Muy poquito. Aunque sea muy poquito de brillo. Pero ese poquito de brillo. Es lo que a mí me humecta los labios. Un poquito. Así que no se ven tan resecos. Como por ejemplo. Uno que es de acabado mate. Mate. De Nivea. Tengo este desodorante de aquí. El Black and White Invisible. Es el original. Y contiene. O sea. Es 48 horas de protección. Es anti olores. Anti humedades. Anti manchas. Anti residuos. Y anti irritaciones. Su contenido es de 200 mililitros. Y pues. Su precio varía también. Depende de donde lo compres. A mí me sale normalmente. A partir de unos 2 euros 50 aproximadamente. Además que aquí. Por ejemplo. Las cosas de desodorantes. Geles de duchas. O así. Aquí en Francia. Son un poquito más caros. Así que. Bueno. A mí me sale más o menos. Por ese precio. Pero supongo que en España. Tienen que estar un poquito más baratos. O no. No lo sé. La verdad. Pero bueno. Ronda un poquito ese precio. 2 euros 50. Tal. Este de aquí. Junto el de Rexona. Son mis favoritos. Mi madre y yo. Somos la que lo usamos. Y nos encanta. Tiene un olor muy suave. No deja un olor muy fuerte. A frutas. Etcétera. Nos gusta. Un olor suave. Pero que a la vez. Luego. Pues. El olor sigue durante todo el día. No. No. Desaparece. El olor del desodorante. El desodorante se queda ahí. Durante todo el día. Y además. Pues. No nos crean irritaciones. Ni nada. Así que. Perfecto. La verdad es que nos gusta bastante. Este desodorante. Algo que siempre repetimos yo y mi madre. Porque es que esto es una maravilla. Que por cierto. Este jueves. O sea. Yo ya habré ido. Cuando estéis viendo este vídeo. Yo ya habré ido a España. Tenemos que bajar a España. Y vamos a bajar a Mercadona también. Así que esto. Cae. Yo creo que dos potes. Dos frasquitos. Porque esto es fantasía pura. Ahora en la habitación de mi madre. Porque tengo yo uno en mi cuarto. Y uno en mi madre. Hay otra. De la de monogotas. De manzana. De Mercadona. Porque. Esto es una maravilla. Huele muy bien. Su precio es. Una fantasía. Dos euros cincuenta. O sea. Y además contiene cien mililitros. O sea. Esto es fantasía pura. Es una maravilla. Es. Es. Es amor puro. Es un amor. Amas a esta colonia. Porque es oro. Es. Es. Es muy bonito. Es. Amor a la colonia. Porque es. Perfecta. Lo tiene todo. Huele muy bien. Dura. Es. Barata. Todo. Contiene mucha cantidad. Es muy bueno todo. Todo es bueno. En esta colonia. Tengo también la de coco. Que estoy usando. La de coco huele bien. Pero me gusta más la de manzana. Ya que la de manzana. Es una fantasía pura. Huele bien la de coco. Está muy buena. La llevo puesta hoy. Está bien. Esta huele muy bien. Huele muy bien. Es. Es fantasía también. Pero la de monogotas. Monogotas de manzana. Esto es. Esto es sí. O sea. Tú la ves. Tú la coges. Y no coges una. No coges varias. Sobre todo yo. Que no puedo ir a comprarla regularmente. Así que. Compro varias. Porque esto es fantasía. Así que compro muchas. Porque esto es. Luego yo aquí en Francia no lo encuentro. Y si lo encuentro. Pues lo venden en internet por 10 euros. O sea. Un timo. Así que no voy a comprar un timo. Así que me espero al bajar a Barcelona. Para poder comprar el Mercadona. Y comprar esa maravilla. Así que esto sin duda siempre lo voy a comprar. Porque esto es perfecto. Esto es una fantasía. Así que sí. Luego de Bioderma. Tengo este gel de ducha. Que ya es el. Varios potecitos. Que he usado de este de aquí. Además estamos usando uno ahora también. En la ducha. No sé si es cruelty free. Es que no lo pone. Así que no. No sé. No he encontrado. Si es cruelty free o no. Este de aquí. Mercadona. Así que es cruelty free. Todo es cruelty free de Mercadona. Así que perfecto. Así que este gel de duchas. Es ultra dulce. Ultra suave. Ultra suave. Limpia. Protege. Y suaviza. Para pieles sensibles. Normales a secas. Contiene un litro. Y su precio es alrededor de unos 8 euros. Contiene un litro. Así que. Pues dura mucho. Y este. Junto al de Uriage. Es el que más me gusta. De así. De jabones de litro. Ya que siento que pues. Es. Fantasía pura. O sea. Dura mucho. Y además. Pues no. No irrita la piel. Ni nada. Al ser. De marca de farmacia. Así que la verdad. Está bastante. Bastante bien. De la marca Esbré. Es Esbré. Tengo la Ilianse Essence. Que es un concentrado voluminizador procesador de hidratación. O sea. Esto es un tónico. Para todo tipo. Hay pieles. Sin alcohol. Sin colorante. Sin colorante. Sin parabenos. Está testado en pieles sensibles. Está hecho en Francia. Contiene 200 mililitros. Y su precio es de unos 11 euros. Aproximadamente. Esto lo ha usado mi abuela. Yo no os puedo decir nada. Yo sé que a mi abuela le ha gustado. Porque a ella no se le irrita la piel. Y nada. Nunca. Así que a mi abuela. Se puede poner una crema de Lidl. Que le va perfectamente. Como es el caso actualmente. Le compró mi madre una de Lidl. Y está encantada de la vida. Como si fuera una de la marca Dior. Así que perfecto. Pues para el proyecto. Porque perfecto. Pero yo no sé nada de esto. La verdad. Sé que le ha ido muy bien. Mi abuela tiene la piel normal. Supongo. Al no tenerla irritada ni nada. Con ningún producto. Así que bueno. Pues está bien. Es un tónico. Que voluminiza el procesador de hidratación. Y es para todo tipo de pieles. Así que perfecto. Y pues poco más tengo que decir de este producto. Ya que yo no lo he usado. Pero. A mi abuela le ha ido estupendamente. Estupendamente. Ahora. Una crema que he usado mi madre. Y que yo he usado de vez en cuando. Cuando tenía alguna que otra irritación. Es la Glow Up. Crema hidratante. Con infusión de yoroba. Y cannabis. Es vegana. Y cruelty free. La marca es verde. También es cruelty free. Que se me olvidó decirlo. Está fabricado en Inglaterra. Y contiene 50 mililitros. Y es para pieles secas. En Beauty Bay yo la he conseguido por 100 euros. No. Por 13 euros. La verdad es que no está nada cara. Para la cantidad que tiene. A mi madre no la ha ido muy bien. Ya que ella necesita. Muchísima. 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 Hidratación para su piel reseca. Como el desierto del Sáhara. Y sensible como. Como no sé. Porque la tiene muy sensible. Así que. Sí. Le hidrataba. Pero no lo suficiente que ella necesita. La que sí que me ha ido bien. Es a mí. Porque cuando tenía alguna que otra irritación. O algo. Usaba esto. Y enseguida me lo calmaba. Así que. A mí me ha ido bastante bien. A mi madre le iba bien. Pero ella necesita aún más hidratación. Así que. Si tenéis la piel. Muy 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 reseca. Muy seca. A lo mejor necesitáis otra crema. A mi madre. Pues. Usaba de Clinique. Que es la que siempre mejor le va. Aunque no testen animales. Aunque testen animales. Es la que mejor le va. Ha probado un montón de cremas. Esta por ejemplo. Es cruelty free. Y. Y le iba bien. Pero ella necesitaba aún más hidratación. Y no ha encontrado ninguna crema. Que le vaya también. Como es a de Clinique. Así que bueno. Yo no la uso. Esa de Clinique. Porque no me hace falta. Voy bien con la que os voy a enseñar. A continuación. Voy bastante bien. Esa crema está muy buena. Y muy barata. Así que bueno. Esta de aquí de Glow Up. Os la recomiendo mucho. Yo tengo muchas ganas de cogerme. El gel limpiador en morado. De esta marca. Así que seguramente lo compré pronto. Ya que el mío se me está acabando. Y pues. La verdad es que yo he tenido. Una muy buena sensación de esta crema. A mí sí que me ha ayudado bastante. Cuando notaba que tenía algunas zonas de la cara un poquito más resecas. O que tenía alguna irritación en el rostro. Así que a mí me iba bastante bien en esas ocasiones. Pero de diario no la puedo usar. Ya que si no me empiezan a salir granos. Pero bueno. En esas ocasiones me iba bastante bien. Así que perfecto. Yo la crema que uso. Este era el primer potecito. Ahora tengo otro potecito que estoy usando. Es el de Skincare Revolution. Es un gel crema. Un gel crema. En las dos cosas. Agua purificante. En la... Es que en la página de Beauty Bay no lo explican muy bien. Pero bueno. Es una crema que contiene ácido salícico. Y zinc PCA. Está libre de fragancias. Y es vegano y cruelty free. Contiene 50 mililitros. Y su precio es de 9 euros con 25 en Beauty Bay. Lo cual a mí me casi una felicidad interna. Ya que es muy baratita. Y además funciona muy bien. Siento que la cara la tengo con menos imperfecciones. Aunque a veces me sale algún que otro granito. Como aquí por ejemplo el amigo. Esto de aquí no sé lo que es. Pero no es un grano. Es algo con grasa o no sé. Algo que tendré que decir al dermatólogo que me lo quite. Porque no me gusta mucho. El de la frente aún lo aguanto. Pero este de aquí no me gusta. Así que diré a mi dermatólogo que me hinque una aguja y que me lo quite. Así que. Que pues esta crema me va muy bien. Es ya la segunda. O sea esta era la primera. Ahora estoy usando una segunda. Y de verdad os puedo decir que si tenéis la piel así como. Con imperfecciones. Pero cada vez necesitáis hidratación. Ya que si no luego se os empieza a resecar el rostro. Como a mí. Necesito algo que me ayude con mis imperfecciones. Para que me evite que salgan en granos o cosas así. Mi estómago tiene hambre. Pero que a la vez necesito hidratación. Ya que si no se me empieza a resecar la cara. Y eso es un cuadro. Así que pues. Esta cremita de aquí. De Skincare Revolution. Por 9,25€ en Beauty Bay. Me ha ido súper súper bien. Les lo recomiendo demasiado. Además que el potecito es de cristal. Y pues. Está muy bien. Así que. Perfecto. Luego tengo esta mascarilla de Jolica Jolica. Que también compré en Beauty Bay hace un tiempecito. Es una mascarilla de tela. De té verde. Que esta pues me fue muy bien. Ya que es para. Para dejar la piel confortable. Y fresca. Y pues la verdad es que me la dejó súper bien. Esta marca de mascarillas va muy muy bien. La verdad. Me parece que tengo otra. No recuerdo. Creo que sí. No lo sé. A lo mejor ya la gasté. No lo sé. Pero la verdad es que. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me gustó muchísimo. Y. Viene mucho producto. Viene mucho mucho producto. Viene 23 mililitros. Y. La. La tela de la mascarilla venía bien empapada. Muy bien empapada. Y eso a mí me agrada. Ya que así luego lo que resta. Para el cuello. Y para la. Todo esto de aquí. Así se me hidrita. Hidrata todo. 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 Y pues perfecto. Además su precio es de 2 euros 25. Lo cual está muy bien. Y ya para acabar. Tengo esponjas. Porque he cambiado todas las esponjas. Estas de aquí las compré cada una en acción. Y cada una valía un euro. Fantasía. Son muy muy buenas esponjas. Y obviamente las volvería a comprar. Es más. He vuelto a comprar de acción de Lidl. Da igual. Porque es que de verdad que son muy buenas. Tienen muy buena calidad. Son blanditas a la hora de humedecerlas. Son súper súper blanditas. Absorben un poquito más de producto que otras que tengo. Son muy muy buenas la verdad. Y por un euro cada una. Están muy bien. Luego de Fenty Beauty. Para acabar. Tengo esta de aquí. Su precio es de 14 euros con 50. Si no lo he escrito mal. Y es muy buena esponja. Me ha encantado. De verdad. Es pequeñita. Pero luego se hincha cuando la humedecemos. Esta parte de aquí me va súper bien. Es muy buena esponja. Y sí la volvería a comprar. Pero he encontrado esponjas igual de buenas. Y más baratas. Así que sinceramente sí la volvería a comprar. Pero a lo mejor me decanto por otras más baratitas. Y de igual de calidad. Igual de buena. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado le podéis dar un buen like. También os podéis suscribir dándole click al botoncito que tenéis aquí abajito. Le podéis dar click a la campanita para que YouTube os notifique. Y también me podéis ir en redes sociales. Como por ejemplo en mi Instagram. Donde siempre suelo subir cada fotito del maquillaje que suelo subir al canal. Y os suelo avisar en stories de si va a haber algún cambio de horario o etc. Así que bueno. Muchos besitos. Adiós.